Música Que más frangercito Ahí con el flow, con el flow Con el estilicho rapperín ¿Cómo estamos mi socio? Aquí esperando el turno para entrar a jugar A ganar me imagino Ya están a un pasito de la punta Así mismo, estamos ya agarrando Ya se cuajó el equipo parece Así mismo ¿Qué más? ¿Todo chévere? Todo bien Saludito para Venezuela, para la familia Para la familia de Venezuela ¿Algún pedido musical para Para las previas? Ahora no nada ¿Cómo estamos mi tío? ¿Qué tal las previas para el partido contra Miami Friends? Todo bien, bacán Una gana de jugar pelota Esa es mi tío Saludito para el Agustino Claro, para Rico Agucho Para el barrio, para la gentita Vale, suerte Se le quiere gratis De igual manera Tiazo, arrancamos con las previas Cuénteme, ¿cómo está Tiazo? Nos toca con un buen equipito La semana pasada se estuvo matado por fiestas patrias Pero los equipos se fueron a descansar Extrañaron el fútbol, lo que comentan por ahí Sí, sí, sí Pero de todas maneras, el 28 de julio no se podía hacer el fútbol Da muchas actividades Pero bueno, nos toca con un equipito que la toca bien Vamos a ver cómo nos va ahora Que fluya el partidito Que fluya el partidito Que todo esté bien Saludos para Comas? Sí, saludos para el barrio La ciudad gotica, rico chimbol Dale tío ¿Y cuándo un cevichito? Todo, every Friday Osario Dale tío, chévere ¿Qué más Tiazo? ¿Cómo está? Todo bien ¿Todo chévere a ganar hoy día? Sí, ojalá La primera vez que vamos a jugar con ese equipo Deben el partidito de la primera ronda, ¿no? Sí, sí Vamos a ver A ver qué tal Para medir la fuerza A ver qué tal Y cómo estamos ahí Con ese equipo ¿Veas preparando motores por lo que es playoff? Sí De todas maneras Tenemos que clasificar Y a darlo todo en los playoff Dale pues Tiazo Mucha suerte Chévere, chévere Tío Merizal ¿Qué tal? Estamos con las pruebas del partido Con North Miami Friends De todas maneras Hoy positivo Dice A ganar, a ganar No hay otra opción Hoy no, vamos camiseta Vamos a ver qué Qué nuevas expectativas hay para el partido Dale pues Tiazo Mucha suerte Ay, bueno, gracias ¿Saludito para Perú? No, para toda la gente Para Chacapá Esa es Para toda la gente brava allá Donde jugaban pichanga ahí en la piedra Con dos saltitos Sí, no, en cascajo ahí En cascajo es eso Dale tío, saludos Dale tío, cuídate ¿Y mi tío, cómo está? ¿Respareciendo en las canchas? Sí, brother ¿Respareciendo en las canchas? ¿Respareciendo en las canchas? ¿Un gol, un gol, un gol hoy día o no? No, no, se va a poder colaborar Somos todos, hacemos goles ¿Una sola idea? Una sola idea Sí, hay que jugarte, juega Si no se ayuda afuera en la cancha Que fluya Claro Dale, petiazo ¿Saludito para Perú? Para Perú siempre Para Jesús María Esa es tío Dale Chévere Y mi socio ¿Cómo está con mi socio? ¿Todo chévere? Bien, tranquilo, tranquilo aquí ¿Saludito para Perú? Saludos, saludos a todos por Perú Como siempre Ahí sabe tío, dale pues Chévere, hablamos No, 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 no ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Y ahora voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que no pueden suceder Me preguntan que a San Juan en dos nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que suenar No tengo ni lejos ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres ni modo que hacer No tengo ni lejos ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres ni modo que hacer Oye mi amor Y yo tú sabes que no Cariño y amor Porque ya tengo cariño Porque ya tengo cariño Porque ya tengo cariño Y con la mano para arriba tú el mundo dice Ya tengo cariño y mucho amor Ya tengo cariño y mucho amor Pero te quiero, te quiero, te quiero y te amo un montón Ya tengo cariño y mucho amor Si tú sabes que tú eres mi vacilón Ya tengo cariño y mucho amor Ya eres la firme y ya eres la consentida valor Ya tengo cariño y mucho amor Te amo, te amo un montón Ya tengo cariño y mucho amor Ya tengo cariño y mucho amor Ya tengo cariño y mucho amor Ya tengo cariño y mucho amor